Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Presenta Conexión Parques Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado, líder en parques industriales Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto Generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo Información periodística que conecta Por Ecomedios AM1220 Buenas tardes, bienvenidos a Conexión Parques Que es el programa que cada jueves de 18 a 19 horas los acompaña Trayendo toda la información de parques industriales y todo lo que tiene que ver con esta cadena de valor tan importante Y de industrias, de la logística, también clúster, parques tecnológicos Con lo cual tenemos mucha información transversal siempre que tiene que ver con estos ecosistemas que vinieron para quedarse Ya los parques industriales cada vez son más en la Argentina Se estima que van a llegar a unos 600 agrupamientos y además está haciendo mucha inversión Bueno, hoy no me acompaña Alejandro Winokur, le mandamos saludos No ha podido venir hoy al programa Pero vamos a hablar de Real Estate porque vamos a tener a un invitado Al secretario del Consejo Inmobiliario Argentino Logístico Industrial, Pablo Vivot Vamos a charlar con él Y por supuesto vamos a tener también información de parques industriales Les cuento que Chubut presentó los resultados del relevamiento digital de parques industriales Esto les ha permitido conocer el estado de los agrupamientos de la provincia Sus características, las debilidades y toda su potencialidad No han informado públicamente los datos, ha sido una reunión cerrada Pero en próximos programas de Conexión Parques vamos a tener a una voz de Chubut Que nos cuente toda esa información del relevamiento que han realizado Y hoy sí vamos a tener detalles de Río Negro Porque vamos a estar dialogando con Eugenia Casi, autoridad de Crear Argentina Sobre todo los parques industriales de esta provincia Le vamos a preguntar cuántos hay, cómo están conformados Qué oportunidades existen hoy para radicarse Cuánto se está invirtiendo Y todo lo que tiene que ver con la infraestructura de Río Negro En materia de parques industriales Bueno, les cuento que este programa Además de AM1220 Está saliendo en vivo por Spotify, YouTube, Twitter, Twitch También, bueno, acá me dice Dije, ¿alguno no es en vivo, Gerardo Subirana? Vamos a saludarlo a Gerardo ¿Eh? No, no, acá me están diciendo cosas irrepetibles Muy bien, seguimos con nuestro programa y con toda la información Ya tenemos en línea a Pablo Vivot Secretario de Ciali, Consejo Inmobiliario Argentino Logístico e Industrial Te doy la bienvenida, Pablo, Lía Gelfi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lía? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias Bienvenido a Conexión Parques Y bueno, yo para nuestra audiencia Quiero empezar ¿Por qué nos cuentes qué es Ciali? Bueno, Ciali es un consejo que reúne las inmobiliarias que se especializan En la parte industrial En la parte de logística y distribución, digamos Industrial, logística y distribución Ajá En todo lo que concierne a inmobiliaria, no a real estate Claro, porque es toda una especialidad, digamos Que no todas las inmobiliarias lo tienen Claro, exactamente Si vos agarrás el mundo inmobiliario La gran parte inmobiliaria se dedica al mundo residencial Digamos, al sector residencial Ajá Y después tenés el sector comercial El sector comercial está compuesto por locales comerciales Depósitos, industrias Y oficinas Y nosotros nos dedicamos a todo lo que es la parte de depósitos e industrias Claro, ¿y cuál es el desafío que se plantea el acompañamiento y el asesoramiento A lo que es este sector de industria y logística a la hora de asesorarlo Para erradicarse, para la búsqueda de su propiedad? Es decir, ¿cuál es la diferencia y qué desafío plantea para ustedes? Para nosotros el desafío es primero provocar una sinergia entre nosotros Y profesionalizar el subsector, si querés Dándole capacitación Y logrando una mejor atención al cliente, digamos, consumidor del servicio Que son industrias, que son logísticas, que son distribuidoras Claro, que particularmente, ¿cómo es ese cliente a diferencia del residencial? ¿Y qué es lo que necesita? ¿En qué se diferencia? Un poco para entender los que nos están escuchando Que además son pymes Nosotros tenemos un mundo de clientes muy interesante Tenemos el industrial, básicamente Dentro del industrial tenemos grandes empresas y micropymes Y después tenemos los logísticos y los que hacen distribución El logístico es lo mismo Tienes empresas que son multinacionales Y empresas que son micropymes también Y la distribución ya es una distribución también La pyme, micropymes La más conocida por todos es la distribución de bebidas Que es la que llega al barrio, digamos La que llega al almacén, digamos, repartiendo el producto Claro, claro La llegada del producto al consumidor final Claro, entonces cuando sale Primero imagino que cuando se mudan y se relocalizan No es algo cotidiano Lo hacen una vez en la historia de la empresa Dos, tres máximo a medida que va creciendo Entiendo, ¿no? Las industrias en realidad lo que hacen es parte de la materia prima Que sería la tierra en nuestro caso Y tratan de establecerse y no mudarse Salvo crecimientos muy importantes O un nuevo sector, una nueva inversión Un nuevo producto dentro de la empresa Las logísticas por ahí a veces Tienen nuevos clientes, ¿sí? Un nuevo movimiento Un nuevo dador de carga, como le dicen ellos Entonces por ahí necesitan nuevos espacios Y ahí salen a buscar, digamos, productos En donde se puedan almacenar Los productos a mover, digamos Claro, claro Y hoy, ¿cómo ves este movimiento? ¿Hay algunas barreras? ¿Se está fluyendo? ¿Se frenó? Bueno, hay un separado movimiento Entre lo que es la industria Y lo que es la logística La logística creció muchísimo Con todo lo que fue la pandemia Y el último año Ahora se empieza a notar un poquito más de movimiento En lo que es la pyme industrial El producto, digamos, estrella de hoy Son los depósitos de 1.000 y 1.500 metros Y las grandes naves logísticas Para el almacenamiento de la última milla Claro, claro Y hoy, hablando de esto de las barreras Justo salió una noticia Que además, desde Ciali emitieron una opinión Sobre la eliminación de impuestos a las industrias También a los comercios Pero, digamos, nos enfocamos nosotros En lo que es industria De la eliminación de impuestos ¿Qué opinás al respecto? Digamos, ¿cómo está el tema impositivo Para las empresas? ¿Cómo debería ser? Toda medida que se tome para facilitar La inversión y la creación de empleo en la Argentina Es bienvenida Realmente Creo que es una muy buena iniciativa Del Partido 3 Febrero Es una iniciativa a imitar Creo que viene una linda competencia Entre partidos y provincias Para captar las inversiones Tanto los partidos como las provincias Van a necesitar empleos para sus ciudadanos Y esa salida está en gran parte en la industria La industria pesada, la industria textil Y la construcción no deja de ser una industria Que son los que más mano de obra se puede generar Sí, y es cierto que es una inversión Además, que dicen, ¿no? La jerga que se entierra Digamos que es una inversión de muy largo plazo Y que al final Cuando se inicia la producción Vuelve, vuelven ganancias para los municipios Exactamente Creo que ahí nos, como provincia Falta un tema Que es Las leyes están Está la ley de promoción industrial Sí Pero está ahí escrita Y muy pocos le dieron cumplimiento Los parques industriales Fueron furor en los años anteriores En cuanto a desarrollo Muchos de esos barrios desarrollados Que para desarrollar un barrio Alguno está auditado por la provincia Y por los municipios Todas las obras están terminadas Y las escrituras no salen Y los decretos del parque no salen Claro Ahí hay un punto que mejorar Para mejorar mucho Porque bueno A partir de que uno es parque Empiezan a regir Las determinadas excepciones impositivas No solamente los municipios Las cuales están vigentes Pero sí la provincia Claro Entonces ahí es donde hay que Destrabar la cosa me parece Armar una buena mesa Y ver Qué podemos hacer Desde la provincia Y desde los municipios Para destrabar las inversiones Claro ¿Quiénes deberían estar en esa mesa? A tu criterio Y deberían estar los gobernadores Los intendentes Y todas las personas Que dan autorización O que determinan La terminación del desarrollo Como parque industrial Y darle Y sacar el decreto Que son parques industriales Claro Sí, sí Justamente el otro día Estaba en otra columna mía En otra radio Hablando un poco De cómo lo habían resuelto En Córdoba Por ejemplo Y efectivamente Hicieron una mesa Multiorganismos Porque no es multisectorial Sino que eran Todos los organismos Del Estado Juntos En la mesa Para hacer ágil El trámite Entonces redujeron De 8, 9, 10 años A 12 meses Tal vez Menos de 2 años seguro De eso se trata Hay que achicar los tiempos Sobre todo De burocráticos Y de inversión Claro Y que no todo sea Pagar, pagar, pagar ¿No? Y que si vos estás haciendo Digamos Generando trabajo Que es la prioridad De la Argentina hoy Bueno Tengas tus concesiones Claro Y luego En relación A Alquileres Estos Lo que son Alquileres De De la industria Y de la logística Que bueno Con la inflación Que hay En general ¿Cómo está manejando El sector La adecuación De estos contratos? Bueno Contrariamente A lo que es El sector Residencial Porque la ley No ayudó En nada A los propietarios Y locatarios A ambas partes En el sector Comercial Por tratarse De inmuebles Comerciales Podemos libremente Pautar Las actualizaciones Por lo tanto Trajo alivio A todos Los contratos Comerciales Porque las partes Determinan Generalmente Arman una canasta De índices Que llaman CAC Llamen CEDOL Algunos ponen El BNA Sí Y se usan Distintas canastas Y eso está Girando bien Básicamente No hay inconveniente Bueno Eso lo trajo A solucionar La ley La tan Maldita ley Claro Que no funcionó Para viviendas Pero bueno Ese es otro tema Sí Sí, sí Acá nos enfocamos En lo que es Industria logística Bueno Y contame un poco Más de 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 Ciali Es Bastante joven Este consejo Y Lo están Integrando Inmobiliarias Y referentes Inmobiliarios Principalmente De dónde Son Son de Buenos Aires De De todo el país Son inmobiliarias Principalmente Sí De Cava El Gran Buenos Aires El primer cordón Sabemos leer Estamos incorporando Algunas inmobiliarias De Rosario Otras de Córdoba Y otras de Patagonia La idea es seguir creciendo Hoy seremos unas 80 inmobiliarias Ciali se crea hace unos 5 años Después nos agarró todo el tema Que es cuando estamos en pleno desarrollo Del consejo El tema de la pandemia Y bueno El tema de libros Presupuestos Bueno Lo que habíamos hablando recién El tema de iniciar algo en la Argentina A veces Se hace muy engorroso Nos agarró todo el tema Burocrático Nos atrapó Y bueno Este año estamos Metiéndole mucha garra Para bueno Sacarlo adelante Darle un poquito más De peso y contenido Y salir a captar Más adherentes A nivel del país Claro Porque además Están creciendo Todas las inversiones Los desarrollos En todo el país De logística De industria Bueno Acá este programa Contamos Todo el tiempo Los nuevos desarrollos Que hay Con lo cual A lo largo Y a lo ancho Del país Hay un montón De inmobiliarias Que Inmobiliarios Que están asesorando Y necesitan ser capacitados También En este mundo ¿Qué crees? Ese es uno De los principales Temas Que nosotros Queremos incursionar Que es el tema De capacitación Darle Darle a las empresas Inmobiliarias Del sector Y a sus Distintos integrantes Ya a ese dueño De la empresa O brokers De la capacitación Necesaria Para 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 poder atender Bien el consumidor Claro Claro Y Hay un montón De factores técnicos Ajá Ya a veces Técnicos En la construcción Y en Los accesorios En Infraestructura Que necesita Una empresa Bueno Hay que tener El conocimiento Claro Claro Sí Sí Eso es re importante Porque Claro Uno cuando Bueno No es solamente Una nave De tanto Por tanto De metros cuadrados No No Hay muchas cuestiones Que hay que saber También preguntar Y poder asesorar Al cliente Bueno Los temas impositivos También son importantes No es lo mismo Erradicarse En un lugar Que otro O sea Hay muchas cuestiones No Si se daría cumplimiento A la ley Que mencionamos No es lo mismo Erradicarse En cañuelas Que erradicarse En campana Claramente Claro 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 Y toda Toda esa información Bueno Es parte De una capacitación Pablo Bueno Bueno Me gustaría Que sigamos En cuanto tengan La información También De las capacitaciones Y todo lo que Vayan desarrollando Por supuesto Que nos lo cuentes Acá en Conexión Parques Por supuesto Siempre Es un gusto Hablar con gente Del sector Y ustedes Que están hace tanto tiempo Comunicando En el mismo Muchísimas gracias Hasta la próxima Bueno Lía Por favor Gracias Lía Hasta luego Hasta luego Era la palabra De Pablo Vibot Secretario Del Consejo Inmobiliario Argentino Industrial Y Logístico Creo que Dije bien Muy bien Y seguimos En Conexión Parques Con más información Y también Estuve Dialogando Con un empresario Que se radicó En un Parque industrial En el parque industrial Malagueño En Córdoba En el marco Por supuesto En este caso Fue Una entrevista En el marco De mi espacio Y me columna En Pymes En Radio La Red Los domingos Y me gustaría Compartirles Un extracto De 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 esa entrevista En la que Precisamente Hablamos de Por qué Se ha radicado En el parque industrial Se trata de Sergio Rocio Que es el presidente De cervecería Peñón del Águila Que es la primera Empresa Que ha Verificado Su huella Ambiental En Córdoba Y además Radicada En un parque industrial Comparto con ustedes Ese extracto Sobre su radicación En el polo Malagueño ¿Por qué Eligen dentro Un parque industrial Y qué beneficios Les trajo Este tema? Es una buena pregunta Porque Cuando salimos De Cumbrecita Donde la hacíamos Artesanalmente En la cocina En la cerveza Vinimos a Córdoba Primero fuimos A la cadera Porque había una casa Donde ya había Chicos que hacían Había tres cerveceros Que hacían cerveza Ahí Ya estaba probada Por gromantología Y habíamos tenido Una relación Con ellos Y empezamos a hacer ahí Cuando ya teníamos Que crecer Porque era una casa Chica Y bueno Ahí fue cuando Analizamos algunas Alternativas Por ejemplo Ir a los bulevares Que es una zona Industrial Pero También nos surgió Este tema De era un parque Industrial Y realmente Fue la mejor decisión Que hemos tomado Porque Creo que es una tendencia En el mundo Que las industrias Agrupen En estos parques Industriales Por varios motivos Y ahí voy También a tu pregunta Sí Que no los tenés En un barrio De la ciudad Primero Es un entorno Ecológicamente controlado Digamos ¿No? Aprobado para la industria Ecológicamente controlado Las emisiones Los líquidos La distancia A A A A A A A Lo que serían Áreas residenciales Después Contás con todos los servicios Como contamos acá No son los servicios de agua Sino también Servicios de gas natural Servicios de cloaca Un acceso controlado Una guardia Para Donde se registra Quién entra Quién sale Tenés seguridad En fin Todas las Las comodidades Propias De un parque industrial ¿No? Y esto Que justamente Mencionás Y sobre todo El tema ambiental Tiene Influyó En La noticia Muy reciente Que se han convertido En la primera empresa En verificar Su huella Ambiental Estar dentro del parque Facilitó Este Esta noticia Y podemos explicar Un poco Qué es la huella ambiental También Bueno De la huella ambiental La huella ambiental Es una Es una tendencia En las industrias En el mundo Algo incipiente Pero que va a ir creciendo Que es Que las empresas Certifiquen Cuál es la huella ambiental Que están dejando En el ambiente En una primera etapa Donde se miden Los gases Efecto invernadero Empezando por el dióxido De carbono Que es el más fácil De medir Y ya después Viene un segundo paso Que es El programa De mitigación De De esa huella ambiental Hasta llegar Lo que es Una aspiración nuestra De acá A 10, 15, 20 años De ver a cuándo Es un largo camino Pero que ya Lo empezamos a recorrer Una Una Posibilidad de ser Digamos Emisor De gases Invernadero Neutro Que lo que Lo que emitimos A la atmósfera De gases invernadero Es lo mismo Que tomamos De la atmósfera Posiblemente Al final del camino Con un bosquecito En la cumbrecita O en otro lugar Que uno plante Para llegar a ese Carbono neutro Digamos ¿No? Tu pregunta Si está vinculado Con el parque industrial Yo diría que Indirectamente Sí Porque si uno está En una zona Al lado de una zona Residencial También tiene que Computar Ese posible impacto Digamos ¿No? Y acá no lo tenemos En nuestro caso Fue medir La La fermentación Que gases Que generan El consumo Eléctrico Que es lo que se llama Indirecto Porque si bien La electricidad No la producimos Nosotros Hay una fábrica Hay una Una usina Que genera la electricidad Y esa sí genera Dióxido de carbono Este Medir también La El viaje De los camiones Nuestros Que llevan los residuos Los líquidos A una planta De tratamiento En fin Es una cosa Interesante Fuimos la primera Empresa Que lo hemos medido En la provincia De Córdoba Y por eso La gente Del Instituto Iram Instituto Argentino De racionalización De materiales Que son Trabajan muy bien Asesorando A la industria En todos los temas Tecnológicos Fueron los que nos emitieron Este certificado Ellos tienen Trabajan con normas DIN Que son europeas Y normas ISO Entonces con ellos Nos pidieron Hacer este acto Que hicimos en la fábrica Con la entrada El certificado De alguna manera También para Darle visibilidad Y que otras empresas Se sumen a esta tendencia Digamos Y así Escuchábamos A Sergio Roggio Presidente De la cervecería Peñón Del Águila Que están radicados En el Parque Industrial Malagueño En Córdoba Muy bien Les recuerdo Que en Conexión Parques Punto Com Punto Ar Pueden encontrar Todos los contenidos Que vamos generando En el programa Y también Fuera del programa Y también Pueden suscribirse En el newsletter Ahí mismo Para recibirlo En su casilla Por supuesto De forma cómoda Y también los invito Por supuesto A Seguirnos En las redes sociales De Conexión Digamos Arroba Conexión Parques Nos buscan así Y estamos en Linkedin Instagram Facebook Y también Twitter Así que No hay excusas Para estar Cerca de todos Los contenidos Que generamos Bueno Aprovecho Antes de ir Al corte A Contarles Que recibí La siguiente Invitación El 4 de octubre Es el lanzamiento O relanzamiento De movimientos Por los valores De la Argentina Esto Lo realizan Empresarios Fundaciones ONGs Profesionales Y dirigentes De la política Y de la sociedad Civil Que han comenzado A darle forma A un proyecto De capacitación Laboral Y actitudinal Masiva Integral Para sectores Vulnerables Para pasar De la cultura Del plan social A la cultura Del trabajo La idea Es que Los que asistamos Puedan opinar Y construir Un proyecto Que luego Se proponga La política Que contendría Cómo definir Las competencias Laborales Que demandaría El mercado Y también La producción Del futuro Cómo adecuar El sistema Educativo El rol De las ONGs Y de las escuelas De formación Profesional Para generar Esos oficios Que de hecho Hoy muchos Empresarios No están Encontrando Y bueno Vincular la demanda Con la oferta También van a estar Casos testigos Como fue Como es Textilcom Peabody Y otros Con lo cual El tema De formación Es muy importante Por supuesto El 4 de octubre Muchísimas gracias Por la invitación Voy a estar presente En el evento Y aprovecho Hablando de formación Para contarles Que está abierta La convocatoria Para aplicar Al programa Formación Profesional Para crédito Fiscal Así que Atención Esto lo gestiona El Ministerio De Trabajo Empleo Y Seguridad Nacional El objetivo Es fortalecer Las competencias Laborales De los trabajadores Y trabajadoras Ocupados Y las condiciones De empleabilidad De los desocupados Para mejorar Sus posibilidades De inserción Incrementar La productividad Y la competitividad De las empresas Las MIPIMES Las cooperativas Y las grandes Empresas Invierten Presentando Un proyecto De capacitación O de certificación De calidad De procesos Y luego Pueden acceder A un certificado De crédito fiscal Para cancelar Obligaciones Impositivas Así que Las propuestas Podrán Comprender La ejecución De una O ambas De las siguientes Acciones Por un lado Formación Profesional Y por otro Certificación De calidad Estas acciones Se podrán Desarrollar En modalidad Presencial Virtual O semipresencial La fecha Límite Es hasta el Miércoles 30 De noviembre Pueden presentar Los proyectos En la Plataforma Crédito Fiscal Justamente Del Ministerio De Trabajo Así que Hablamos También Acá De trabajo Porque los parques Industriales Integran Y dan Mucho trabajo Ahora sí Nos vamos A un corte Y quédense Porque en el próximo bloque Vamos a ir a Río Negro Para conocer Cómo son los parques Industriales De esta provincia Vamos La radio Somos Tu voz Vamos Conecto Siempre la verdad Y la mejor Información El mejor Gimnasio Te espera Elegir Las clases Que quieras En un Fizz Vamos A cuidarte En un Fizz Venimos A encontrarte Cómo prevenir Dengue Zika Y chikungunya Sin criaderos No hay dengue Limpia tu patio De objetos Que acumulen agua Elimina agua estancada De recipientes Reemplaza con tierra O arena El agua de tus flores Tapá los tanques De agua Y cisternas Tirá Y perforá Llantas Para que no Acumulen agua Limpia floreros Y bebederos Recordá Sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Seguí Conexión Parques En Facebook Twitter Y LinkedIn Y sé parte De la comunidad productiva Desde el día Aún nos estamos transformando Y no paramos Porque tenemos un plan Seguir mejorando La calidad de vida De todos nosotros La transformación No para Buenos Aires Ciudad Conoce más En Buenosaires.gov.ar Barra transformación Todo lo que hicimos En la costa Lo hicimos porque Nos escuchamos Y trabajamos en equipo Vos Que querés vivir En un lugar Que te encante Y nosotros Que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos Hacemos más Y disfrutamos más De la costa Vivamos Vicente López Y por supuesto Con estos auspicios Vamos a hablar De alguna noticia Que tenga que ver Con Pymes Porque este es El espacio De las Pymes De Somos Pymes Somospymes.com.ar Y a propósito Toda la información La pueden encontrar En el portal Y hay una muy interesante Que tiene que ver Con las transacciones Digitales De las empresas Porque Han aumentado Más de 11% En el primer semestre De acuerdo con Datos Del índice Interbanking Las transacciones En este sector Sumaron más de 60 millones En este primer semestre 2022 Se trata de una suba Como decíamos Del 11% En relación Al periodo anterior El sector Corporativo Abrió más de 20.000 Cuentas bancarias Impulsado Principalmente Por la creciente Bancarización De la micro Pequeña Y mediana Empresa Las Pymes En junio El 96,6% De las cuentas Dadas de alta Correspondieron A las micro Y pequeñas Empresas Mientras El 3,4% Restante Fueron cuentas Gestionadas Por las medianas Y grandes Firmas Así que Bueno Este es un índice El índice Interbanking Analiza El comportamiento De las casi 500.000 Empresas Que tienen cuentas Bancarias En el sistema Financiero Argentino Y que operan En los 57 Bancos Que forman Parte De la compañía Bueno Muchas más Información Sobre esta noticia Y otras En somospymes.com.ar Y seguimos Seguimos Nos vamos a Río Negro Cuando Cuando nuestro querido Operador Gerardo Subirana Nos lo diga Pero tenemos Más información Les cuento Les cuento Algo Que En México En México La sustentabilidad También vino Para quedarse En los Parques Industriales Cerca Les cuento Cerca Del 70% De los parques Industriales En México Dan seguimiento A temas Sostenibles Esto Es La fuente Es la Asociación Mexicana De parques Industriales Privados Que se conoce Como Ampip Y este organismo Encontró Que existe Una combinación De más De 20 Certificaciones O distintivos De sustentabilidad Presentes Entre Los parques Que agrupa Las más destacadas Son La certificación LEED Que acá Es Bastante Conocida EDGE GRY Y GRESP GRESP Global State Sustainability Benchmark Estas son Las más Utilizadas También Detallaron Que los Elementos Ambientales Sociales Y de Gobernanza Conocidos Como ESG En el mundo Empresario Son Una Tendencia Mayor Entre las Empresas Y bueno Su Presidente Decía Que son Tomados En cuenta Para la Atracción De Inversiones Y acceso A fuentes Atractivas De financiamiento Esto Acá Por supuesto Hoy no está Patricia Malnasti Nuestra Columnista Desarrollo Sostenible Pero siempre En Conexión Parques Siempre Encuentran Información Que les vamos Trayendo a través De entrevistas Y datos Sobre Cómo Entender Y aplicar El desarrollo Sostenible En la PYME Y En los parques Industriales También Y cómo Facilita Estar En parques Este proceso Cuando uno está En un parque Industrial En Conexión Parques Punto Com Punto Ar Por supuesto Van a encontrar Muchas notas Al respecto Hemos tenido Notas Incluso De Cómo Desarrollar Naves Sustentables Por ejemplo Las naves Verdes Con un Consejo Y unas Voces Increíbles Así que Eso En Conexión Parques Punto Com Punto Ar Y ahora Si Nos vamos A Río Negro Ya tenemos En línea María Eugenia Casi Secretaria En Coordinación Técnica Administrativa De la Agencia De Desarrollo Económico Crear Río Negro Buenas Tardes María Eugenia Lía Guelfi Te saluda ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? Un gusto Igualmente Muchas gracias Bienvenida A Conexión Parques Y Eugenia Quiero que nos Cuentes ¿Qué es Crear? Bueno Primero Muchísimas Gracias a Ustedes Y por Y por Aguardarnos Con Con los Horarios Que estábamos Con En ruta Bueno Crear Es una Agencia De Desarrollo Económico De la Provincia De Río Negro Que depende Del Ministerio De Economía Y bueno Desde ahí La misión Es acompañar En su desarrollo A las Micro Y pequeñas Empresas Y a los Microemprendimientos Y cuál es ¿Qué cantidad De empresas Hay en Río Negro Y también Cuántas de ellas Están En los parques Industriales Radicadas Por ejemplo Bueno Ese número No podría darte Porque a ver Hoy entendemos Como pymes Micropymes Cualquier persona Que tenga Dado de alta Su quit Y transmisión Monotributo Entonces hoy La verdad es que En Río Negro Tenemos 28.000 Y yo no podría decirte Que tenemos 28.000 Empresas Estamos lejos De ese número Claro Pero bueno Hay muchísimo Desarrollo Se está activando Mucho hace un par de años El trabajo Dentro de los parques Se está volviendo A incentivar Desde los municipios Desde el gobierno Desde la nación Inclusive Con los programas A que las empresas Vuelvan a radicarse En los parques industriales Que vuelvan a apostar A esto ¿No? Claro Por ahí Al menos En Río Negro Había quedado Un poco En pausa A falta De programas Que acompañen La propuesta Y ¿Qué están proponiendo Para incentivar Esa localización Dentro de los parques? ¿Cuáles son los Incentivos Los beneficios? ¿Desde qué lugar Hacen la atracción? Bueno Mira En principio Venimos Desde el año pasado Un poquito antes Tratando 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 de acompañar Las direcciones De los parques En cuanto a Recuperar Su documentación Formalizar Actualizar Su RENPI ¿No es cierto? Y su reconocimiento Provincial Para que entonces Después En una segunda instancia Las empresas Puedan obtener Algún beneficio ¿No? Porque sin ese DNI Ese RENPI primario Que todavía Nos estaba faltando En muchos parques No podíamos Acompañarlos Así que Toda una gestión De revinculación Con los parques De reordenamiento Digamos En cuanto a documentación Hoy tenemos 22 parques De los cuales 17 Ya están Reglamentados Están en orden Están pudiendo Brindarles Entonces ese beneficio A las empresas Que están dentro Y hay 3 o 4 Que ya también Estamos en trámites Entonces ya hoy Las empresas Pueden tramitar Un beneficio De ley de promoción Económica Pueden tramitar Algún crédito Con algún subsidio De tasa O incluso Algún crédito Desde el crear Un poco más chico En montos Pero con Alguna tasa Mucho más beneficiosa Que bancos Sí Además Tienen Bueno Decías 22 parques Industriales Yo conozco Un poquito más Digamos El desarrollo Del parque industrial De Bariloche Cómo nació Ese proyecto Con mucha orientación Tecnológica Así que sí Se ve Todo el crecimiento Que están haciendo Y contanos De las empresas Que hoy Si es algún caso O casos De empresas Que ya están Radicadas Cómo fue ese proceso Y si eso Les permitió Trabajar Distinto Crecer Qué ventajas ¿Qué ventajas Tuvieron? Sí Mira Bueno En principio Contarte Que si bien Decimos Hay 22 parques Es una provincia Que aún en parques Industriales Está Trabajándolo Estamos como Incipiente Por eso Lo aclaraba Primero Trabajamos muchísimo En la documentación En su ordenamiento Y hoy Muchas están Bueno Definiendo ese perfil Y saliendo a captar Empresas Por supuesto Que bueno Tenemos el Pitback Que es un clúster Científico-tecnológico Que es lujoso Pero bueno Tenemos también Distintos perfiles Ahí en Alto Valle Para aquellos que Conocen la provincia Todo lo que es Alto Valle Que participa De lo que es La cuenca de Vaca Muerta Tenemos todo el perfil Hidrocarburífero Entonces El perfil del parque Es completamente diferente Después Más en Valle Medio Valle Inferior Hay un perfil Agroindustrial Y por otro lado Línea Sur Y la parte Valle Inferior Ya saliendo hacia el mar Se están desarrollando Recién de manera incipiente Todo lo que son Los parques industriales Y parques eólicos Para el hidrógeno verde Entonces ya pasamos De energías De minería Hidrocarburíferas A energías renovables Pasamos por ciencia Y tecnología A la otra punta En Bariloche Tenemos ganadería Y procesos Industriales Bueno La fruta Por ejemplo Históricos Entonces hay como Varios perfiles Muy diferentes Y un desarrollo Muy diferente En cada En cada Región ¿No? Claro Claro Sí Qué interesante Como lo tienen También organizado Efectivamente Además Vaca Muerta Va a ser Un lanzamiento También De Muchos De mucha radicación Una atracción De mucha radicación Por supuesto Bueno Nosotros estamos Hoy en buena posición Porque son Se ofrecen lotes Incluso en estos parques Que ya están preparados Para recibir proveedores O sea lo que se llaman Segundo o tercer anillo De lo que es Vaca Muerta En precios La verdad es que Muy competitivos En comparación Con algún lot En un parque Dentro de lo que es Neuquén La verdad es que Hoy están siendo Muy competitivos Por eso también Estamos apostando A salir a captar Esas empresas Claro ¿Y cómo es esa propuesta Económica Para alguien que busca Radicarse Con estos precios Competitivos? ¿Cuáles son? Si nos podés decir Bueno Ese ya lo realiza Cada parque Pero en la página Del CREAR Tenemos un mapa De parques industriales Que están ahí Todos los parques Que se pueden mapear Tiene qué servicio Cuenta cada parque Cuántos lotes Disponibles Tiene por hoy Qué empresas Están dedicadas así Algunos tienen videos Algunos tienen algunas fotos Y bueno Por sobre todo Tienen los teléfonos Y los datos de contacto Porque ya después Digamos La comercialización De los lotes Corre por cuenta De cada parque Claro Perfecto Voy a aprovechar Y voy a dar La página web Entonces es Crear.rionegro.gov Con B corta Punto ar ¿Correcto? Exacto Bien Eugenia ¿Por qué Radicarse En En Río Negro? Es decir Una industria Que no está En Río Negro O sea No hablamos De relocalización Sino De otras provincias ¿Por qué Río Negro? Bueno Yo creo Lo que mencionaba recién ¿No? Somos una provincia Que turísticamente Tenemos De la cordillera al mar Pasamos por todo Tipo de paisajes Eso mismo Geográficamente Trasladado A la industria Ofrece Diferentes alternativas En su desarrollo Económico Entonces la propuesta Es súper variada Podemos llegar A captar Industrias De todo tipo Como decía Científicas Tecnológicas Agroindustriales Y después Y después En la parte De energías Renovables Está siendo Mirada Por el mundo Río Negro Hoy estamos En una posición En donde realmente Estamos avanzando Muchísimo Para poder desarrollar Toda la cadena De valor De proveedores De lo que es El hidrógeno verde Estamos trabajando Sobre la zona franca Es todo Yo no sería la persona Que está encarando El tema Es súper interesante Para escucharlo Pero me parece Que hoy Es una provincia Que es competitiva A nivel costos En cuanto a lo que Ofrecen los lotes En los servicios Estoy trabajando Muchísimo En la conectividad Esto que te menciona De las distintas regiones Porque es una provincia Extensa También está siendo Conectada por rutas La ruta provincial 22 y la 23 Que ya está siendo Terminada Y el corredor Bioceánico También Entiendo Claro Bueno Yo menciono La ruta 23 Es el corredor Bioceánico Que une Chile Y del otro lado Sale derecho al mar Desde el puerto Lo que va a ser Zona Franca Atraviesa la provincia Bueno Con visiones de oportunidades También Sí Sí Además imagino Que la calidad de vida También Radicarse En una provincia Como Río Negro Debe ser totalmente Diferente A las grandes ciudades Como Las localidades Son más chiquitas No sé cuántos habitantes Tienen en promedio Las localidades De los parques Industriales De Río Negro Pero debe Mirá Es súper variado Porque si hablamos De línea sur La verdad es que Las poblaciones Son muy chiquitas Pero en el Alto Valle Están concentrados Hay propuestas Muy diferentes Depende de la región De la provincia Que se elija Pero siempre En costo-oportunidad Va a ser mucho más beneficioso En estilo y calidad de vida Incluso en costo económico De lo que hoy se propone Lo que está haciendo Capital O con Urbano Tenemos dos universidades públicas Que son muy buenas Con sedes A lo largo de toda la provincia También orientadas A estas oportunidades De Laborales O de salida laboral En función de Donde están insertadas En su región Institutos terciarios Que también trabaja para eso Yo, bueno Yo soy fan de mi provincia O sea, me parece que Sí, sí, sí Se te escucha Ya me dieron ganas Además Yo te digo Que yo estuve mirando El planito De los 22 parques Que está En la página Y digo ¡Wow! Es bueno Porque uno Toma dimensión De todas las opciones Que hay Y la verdad Que la zona Va a crecer muchísimo Así que hay oportunidades También para familias Para radicarse Formarse Y trabajar En un lugar Como Río Negro Exacto Por eso decía Hasta a nivel turístico Hay muchísimas oportunidades Y posibilidades diferentes Estamos trabajando La propuesta De participación Ahora en Epiva En octubre Esa era mi última pregunta Así que te me adelantaste Genial ¿No? Genial Perfecto Contanos No En este trabajo Que venimos haciendo En esta última gestión De trabajar De manera transversal Entonces En las distintas secretarías O agencias O ministerios Empezamos a cruzar datos Y mapas Los mapeos Que cada uno tiene Sobre lo que trabaja Y cuando uno Lo empieza a ver Todo junto Es muchísimo Somos muy afortunados De tener una provincia Tan rica Y llena de oportunidades Totalmente Totalmente Pero bueno Te interrumpí Y me ibas a contar Lo de Piva Así que Que se hace 3 y 14 de octubre Acá en el centro Costa Salguero O sea que van a estar Participando Río Negro Con toda la propuesta De parques Sí, vamos a estar ahí Participando Con una isla Con toda una parte Institucional Contando todo eso Y mostrando nuestra provincia Y también van a estar Los parques Ofreciendo Sus lotes ¿No? Para poder captar Empresas Y invitar a que Conozcan cada uno De esos parques En detalle Bueno, fantástico Nos vamos a ver Porque Conexión Parques Es media partner De Somos Industria Así que Vamos a estar ahí Cubriendo todo Lo que va a suceder Que además Después de la pandemia Volvemos a la presencialidad Así que Yo Por lo que me han contado Hay mucho entusiasmo En todo el sector De parques industriales Por volver a juntarse Y mostrar Parques industriales De todo el país Cuáles son las oportunidades De erradicación Así que va a ser Muy interesante Ojalá Este Salga Todo Todo bien Y podamos Y podamos tener Unas jornadas exitosas Así que Nos veremos ahí Eugenia Exactamente Sí, bueno Afortunadamente Nos vamos a ver ahí Juntando estos tres eventos Juntos Juntando juntos Perdón No puede fallar El Congreso de Industrias Pymes 4.0 La expo Porque Todo esto junto Y después de dos años De no poder juntarse La gente Me parece que va a ser fabuloso Sí Bueno Nos encontraremos ahí Muchísimas gracias Ya te libero Porque sé que estás viajando Así que Gracias por el tiempo Y por haber Frenado Para poder atender Acá Conexión Parques Eugenia Muchas gracias Muchísimas gracias A ustedes Por permitirnos contarles Un poquito De nuestra provincia A vos Hasta luego Bueno Era la palabra De María Eugenia Casi Secretaria En Coordinación Técnica Administrativa De la Agencia De Desarrollo Económico Crear Río Negro Son las 18.51 Y yo estoy Escuchando unos truenos Había salido el sol Llovió Volvió No sé Ahora hay truenos Espero Cuando salga De la radio Que por lo menos Pueda Llegar Porque no traje paraguas O sea Es como siempre El día que llueve No traemos paraguas Y lo traemos El día que no llueve En fin Bueno ¿Qué más les puedo contar? Hablando de Somos Industria Justamente Les recuerdo Un poco Los datos El 13 y 14 De octubre Se realiza En el centro Costa Salguero Un gran evento Que se llama Somos Industria Y que integra Tres eventos Adentro Por un lado De PIVA Que es la tradicional Exposición De parques industriales Que ahora Es nacional Porque recibe A distintas provincias Como en el caso De Río Negro Exponiendo sobre todo A la oferta De parques industriales Y por supuesto Van a estar Todos los parques industriales En la provincia De Buenos Aires También Luego está El Congreso Industrial PYME Que organiza La Unión Industrial De la provincia De Buenos Aires Y el Congreso Internacional De Industria 4.0 Organizado por Adiva La EPIBA Es organizado por Red Parques Industriales Argentinos Así que Bueno En SomosIndustria.org En las redes sociales Pueden seguirlo Y en SomosIndustria.org Tienen toda la información Para asistir Inscribirse O para el que quiera ser Expositor Por supuesto Así que vamos a estar Ahí En En El evento Con una cobertura Especial Así como Estuvimos en Hoy Langas Bueno Conexión Parques Acá más que nunca Porque es la Expo de los Parques Bueno Tengo una información Que me hicieron llegar De De la Ciudad de Buenos Aires Para los jóvenes Y para también Las PYMES Las MIPYMES Que es el Plan Empleo Joven Es una asistencia Económica mensual Dirigida a solventar Por el plazo De 12 meses De forma Exclusiva Y de modo parcial El pago del sueldo De los jóvenes De 18 A 24 años Que contraten Así que Esto está dirigido A las PYMES También A los comercios Y si contratan Jóvenes Que residan En la Ciudad de Buenos Aires Puede inscribirse Para aprovechar Este beneficio Así que Bueno Fantástico La verdad Todo lo que sea Generación de empleo Hoy Más que nunca Es Fundamental Bueno Tenemos Además Les cuento Algunos precios Que tienen que ver Con parques industriales Para el que todavía Está pensando Si se muda No se muda Los precios De venta De lotes En los parques Industriales Se encuentran Entre los 45 dólares Y los 90 dólares El metro cuadrado Esto Hablamos de parques industriales En general De El AMBA Y en general Privados Algunos públicos Muy desarrollados Están en estos valores Pero después Hay otros De origen público De localidades Más pequeñas Que Es totalmente Diferente Las condiciones Son muy accesibles A veces Es por comodato Pero es contra Inversión Bueno Esto por supuesto Que va a variar De acuerdo Al Hay más caros También O sea Que es de acuerdo Al desarrollo Del parque El tamaño De los terrenos En qué En qué momento Si ya tiene Su decreto Si ya se puede Escriturar Etcétera En el caso Donde se comercializa El lote Con galpón Los valores Oscilan Entre los 360 dólares A 400 Por metro cuadrado Y en lo que Tiene que ver Con los precios De alquiler De naves Industriales Estos promedian Entre los 5,40 dólares El metro cuadrado Hablamos de Naves De primera calidad Que se llama Clase A Y A más Y también 7 metros cuadrados Que son premium Por Estamos hablando Por mes Esta fuente Es de Cushman Una de las inmobiliarias Del sector Muy bien Hay toda la información Ya estamos Ya nos están Haciendo señales Acá Que hemos Llegado Al horario Les recuerdo Que acá En conexión Parques Todos los jueves De 18 A 19 Horas Estamos Para traerles Toda la información De los parques Industriales Logísticos Tecnológicos Y clúster De todo El país También De las pymes La industria Cuestiones laborales Con nuestra Columnista Silvina Scarimbolo Desarrollo Sostenible Con Patricia Malnati Por supuesto Que siempre Están con nosotros Y con Alejandro Winokur Todo lo que hay Que saber Sobre real estate Industrial Y logístico Me despido Y hasta el próximo jueves Y si El que no llegó A tiempo A escuchar el programa Les cuento Que en conexión Parques Punto com Punto ar Lo van a poder escuchar Y que además En la radio Del campo Punto com Punto ar Los viernes Y los sábados Se repite Este programa Y al resto Nos vemos Nos escuchamos Más que nada El domingo En Pymes En Radio La Red Con mis micros Y columnas De parques industriales Que tengan buena Buena semana Hasta la próxima Presentaron Conexión Parques Newmark La más completa E inteligente Plataforma De real estate Corporativo Infraestructura Adecuada Inversión eficiente Menores costos Operativos Economías en red Son muchos Los motivos Para relocalizar Su industria En un parque industrial Adrián Mercado La primera inmobiliaria Especializada En este rubro Adrián Mercado Líder en parques industriales Auspicia Norlog Parque logístico Para la actividad Industrial Y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única Plataforma Del país Que cuenta Con un operador Logístico Incerto Generando una Ventaja competitiva A través De la agilidad Líder en la agilidad Alimenta Líder en la agilidad Líder en Parque Alimenta Economía Sobre